Muy buenas mis soldados y bienvenidos a un nuevo video de Terraria En el dia de hoy os voy a enseñar como conseguir el frasco de oro Vale, un frasco que diréis, un frasco de oro para que servirá Sirve para conseguir mas dinero matando enemigos Vamos a por ejemplo, probar como seria matar esto, vale Siete de plata, a ver si mato solo uno A ver, vale, he matado solo uno Y me ha dado cinco de plata y setenta y seis de cobre, vale Bien, como se hace el frasco de oro, vamos a probarlo ahora mismo Cogemos una mesa de alquimia, también podéis usar un frasco normal correte La ponemos aquí, al lado del agua Y bien, al lado del agua para que Bueno, si venimos a una bolsa de agua, vale Si tenemos frascos encima, podemos crear frascos de agua, vale Agua embotellada, la cual se utiliza para hacer pociones Vamos a hacer un par de aguas embotelladas Aquí, perfecto Y ahora el bicho sigue ahí, vamos a venirnos aquí Y necesitamos también polvo dorado, vale Vamos a revisar como se hace, vale El frasco, a lo mejor se necesitaba algo especial Vamos a ver Polvo dorado, frasco de oro La estación de imbuición, vale Vamos a necesitar también otro objeto que se me había olvidado Pero no pasa nada, lo hacemos en un momento Y os enseño como conseguirlo La estación de imbuición Que se consigue en la jungla, bueno en la jungla O más bien, comprándosela a esta señora de aquí, vale Estación de imbuición Que sirve para hacer frascos Cogemos la estación de imbuición Volvemos a casa Así rapidito, si queréis hago un vídeo aparte Sobre cómo conseguirlo Para que sea más específico No tengáis que ver este vídeo Y tragaros sobre cómo conseguir este objeto La colocamos Aquí Y ahora podemos hacer el frasco de oro Que consume Cinco polvos dorados Y una agua embotellada Si queréis puedo hacer un vídeo Explicando cómo conseguir El polvo dorado Que realmente es una tontería Pero bueno Así que vamos a hacer frascos dorados Y como veis Los ataques cuerpo a cuerpo Y de látigo No los de a distancia, vale Hacen que los enemigos Dejen más oro Vamos a ver si sigue aquí No sigue aquí Bueno, da igual No pasa nada Vamos a hacer un par de frascos de oro Siete hemos hecho Vamos a esperarnos Vamos a usarlo Vamos a usarlo Como veis Deja un efecto A ver cuánto nos da Diecisiete de plata Vamos a ver si encontramos algún enemigo o más Por aquí Para probarlo Vamos a ver algún enemigo Madre mía Cuando estábamos solos Sin buscar enemigos No habían Habían unos cuantos Vamos a subir a la superficie Que aquí seguro que nos encontramos algún enemigo Y vamos a probar Tenemos veinte minutos De conseguir más oro Así que Qué mejor forma De conseguir oro Que matando a un jefe Vamos a matar a un jefe ¿A cuál? Es de noche El gusano mecánico No me apetece No tengo Al parecer No tengo nada más No parece que tenga Invocador de A lo mejor tengo algún ojo de Kuzulu Por los cofres Mira aquí Ojo de aspecto sospechoso Vamos a invocar uno Vamos a Masacrarlo Porque no puede hacer nada Contra nosotros Como veis Le afecta Lo del oro A ver cuánto deja Siete de oro Vale Siete de oro Con Supuestamente Este objeto Vamos a ver si Algún enemigo más Decide aparecer Ahora que lo tenemos Vamos a aprovechar el tiempo Y vamos a matar Unos cuantos enemigos La verdad es que En el vídeo de cómo conseguir dinero Mediante eventos Podía haberlo usado Pero no me acordaba que existía Así que bueno Pues madre mía Ahora no aparece ninguno Al parecer Cuando Yo creo que Antes que pronto Debería intentar Limpiar esta zona Podría venir bien La verdad Vamos a ver Algún enemigo Que quiera Venirse O algo Y aquí Dinerito Siete de plata No está mal Siete de plata Y pico Supongo que sin esto Pues Ahora Conseguiremos Conseguiríamos Menos Tenemos Dieciocho minutazos Un montón O sea Cada frasco Utiliza cinco polvos de oro Y una botella Y una botella Y cada frasco Vale De estos Son veinte minutos Así que No hace falta hacer Demasiados Para tener Un buen tiempo Es decir Para un evento Te da con uno solo De sobra Así que Espero que os haya gustado El vídeo de hoy A ver Veinticinco de plata Toma ya Un hombre lobo Normal y corriente Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Dadle like Y suscribiros al canal Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós